¡Suscríbete al canal! ¡Coño! Tú ves tú un partido de fútbol, a veces hay crisis. Si tú le preguntas a la gente y la gente, niña, ¿cuál se me ha comprado o no me ha comprado? Todo el mundo tiene de todo, de todo. Sí, quizás, pero además ve lo que hay, claro. Y el que tiene el dinero no lo va a mover, porque yo si tuviera dinero no lo movía. Te voy a decir una cosa, todo el mundo, venga, niña, ¿dónde quedamos? ¿Vamos, Narva? ¿Vamos? No había crisis. Ahora todo el mundo, ahora todo el mundo tiene a la hora de salir, tiene todo el mundo dolor de cabeza. Pues quien se lo cree, sí que ya, la solución, lo que yo hago. Cojo un de estos de macarrones. ¿Y qué es lo que hacía? Pues antes, ¡ay, cómo ha sobrado! Se tira. Ahora no se tira nada. ¿Qué coge tú? Yo hago los macarrones, me pongo mis tapes, los reparto. Uno lo hago con atún, otro lo hago con tomate, otro lo hago solo y ya tengo para cuatro comidas. ¡Ay, qué arte! Al pusero, coño, puede salir un poquito más de agua y tiene para dos o tres días. El plátano, en vez de comarte lo entero, cómetelo a la mitad, con dos o tres picos y ya te jarta. ¿La lezuga? Pues la lezuga, igual. No te jarte tanto de lezuga que tiene mucho café. ¿Con qué parte la lezuga? En cuatro y tiene para cuatro días. Y lo que tiene que hacer es compartir, repartir un poquito y así no hay crisis. Y ya ha terminado. Y lo dicho y punto. ¿Queréis más? ¡Tita Elvira Consulting! Pues yo le respondo. ¡Tita Elvira, eres la más grande de este país!